bueno me dicen de nuevo se está viendo normal o no bueno entonces la cuestión ahora es que vamos a hablar de garrapatas y estaba preguntando si alguna vez en la vida habían escuchado que las garrapatas transmiten enfermedades que han escuchado en su experiencia como estudiantes de medicina sobre enfermedades de garrapatas he escuchado que pueden transmitir enfermedad online enfermedad online que más han escuchado por ahí bueno hago la pregunta que alguna vez se han enfrentado o han escuchado aquí en Santander de alguna enfermedad transmitida por garrapatas ninguno bueno creo que la enfermedad más importante transmitida por garrapatas era la la riqueza riqueza sí será que en colombia no hay enfermedades transmitidas por garrapatas pues sí y entonces por qué no hay reportes qué pasa sí está o sea si hay reportes a mentiras o sea yo escuché que se está trabajando como en control de de plagas pero especialmente como en Santander y en el contexto de ganadería se están mirando para para una vacuna creo pero pues para evitar nada eso pero para en los humanos no te no hay reportes la pregunta es por qué no hay reportes por qué no hay reportes de estas enfermedades ni en Santander en Colombia pues no sé si alguien lo ha escuchado por cuál es la explicación de esto porque no se toma como primera opción tal vez un diagnóstico cómo dijiste cómo dijiste perdón pseudodiagnóstico un subdiagnóstico ok muy bien bueno entonces yo yo pensaría que uno de los principales problemas en relación a que no se diagnostiquen básicamente es por puro desconocimiento no y hoy inclusive por eso pensé en esa actividad porque es importante tener por lo menos una idea de cuáles son los los principales síntomas para diagnóstico de las enfermedades que transmiten estos individuos cuáles son las formas moleculares de saber cierto no sólo lo que ustedes ponen desde el punto de vista de aspecto sino las técnicas que existen y eso quiero también que lo 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 hablen técnicas que hay avanzadas para diagnóstico de enfermedades transmitidas por vectores o sea no no limitarse a lo visual porque lo visual nos genera lo que estamos discutiendo en este momento probablemente si hay pero son subdiagnosticadas no se diagnostican o de pronto no llegan a ser tan graves en la población puede ser que sí pero como no hay cómo decir cuál es la causa del problema pues no hay reportes entonces esa es la idea entonces cuando nosotros hablamos de garrapatas nos tenemos que acordar que estamos hablando no de hexápodos sino que estamos hablando del grupo de los aráñidos o sea en este momento no salimos de los insectos y nos metemos al grupo de los arañes obviamente son artrópodos estos son clasificaciones muy antiguas no esta clasificación de parasitiformes básicamente es dada porque son ectoparásitos entonces estamos hablando de artrópodos ectoparásitos entonces aquí vamos a encontrar por ejemplo aquí ixodida un super orden suborden perdón y aquí dentro de esto quiero decirles que la el trabajo taxonómico de estos individuos es muy pobre bastante bastante pobre no hay mucha gente trabajando a nivel mundial de eso entonces lo que ustedes ya se imaginan es que cuando usted va a identificar una garropata es una cuestión extremadamente compleja pues porque no hay información no hay personas no hay muchas personas en el mundo que se hayan dedicado a estudiar y a publicar y como para como para que al ser humano le queden los documentos de una forma más fácil y tener una idea de que a qué es lo que se enfrenta sí entonces aquí tenemos eh estas cuestiones no va enfocadas más en el parasitismo pero no en lo que nosotros hablamos de lo que era una correcta clasificación que es la filogenía sí de acuerdo a su historia evolutiva bien entonces eso como un dato curioso aquí tenemos las principales familias de garrapatas que es idio y ixodide argacide y nutielide y esto lo vamos a ver ahorita garrapatas duras y garrapatas blancas entonces ya vamos a ver que no todas las garrapatas son iguales vamos a tener dos tipos bueno y aquí esto puede ir a n especies entonces esto es un un dato bastante desactualizado de dos mil ocho donde se habla de aproximadamente ochocientas sesenta especies lo cual es un dato muy muy impreciso y tenemos que tener claro que dentro del orden parasitiforme tenemos dos grandes grupos que son los ixodide y perdón tres argacide y nutielide recordando que la terminación esta terminación se lee ixodide no ixodide bien para cualquiera de los grupos que terminen en eso internamente tenemos los subgrupos en este caso subfamilias entonces dentro de ixodide tenemos estas subfamilias bien la gáside y esta es una familia monotípica entonces tenemos aquí ambliomine botrocorotine ricefaline hematisiline y alomine ixodine y los géneros aquí vemos varios géneros entonces los más abundantes sólo para hablar de eso porque se nos va todo el día hablando de esto amblioma tiene ciento cuarenta y tres especies dermacentor tiene treinta y seis bueno ahora las más importantes ¿no? y ricefalus que es otra muy importante tiene setenta y nueve dentro aquí tenemos esta otra subfamilia con hematis hematisilis ciento sesenta y seis esta también dentro de este grupo tenemos esta de doscientos cuarenta y nueve especies en fin lo que quiero mostrar acá es que tenemos unas géneros con muchísimas especies y normalmente cuando uno ve una garrapata se imaginará que eso viene de un solo grupo y aquí ustedes están viendo que esto es altamente diverso ¿sí? una diversidad enorme en relación al grupo de de estos artrópodos ahora una cosa interesante es que si las podemos ver de dos tipos o sea y esto es más del tipo de vida que tienen ¿no? entonces vamos a encontrar aquí las que están sobre el hospedero mírenlas están pegadas del hospedero chupando literalmente sangre entonces usted las encuentra en el campo bien chiquitas y después están gordas de toda la sangre que han tomado entonces aquí vemos que una garrapata puede aumentar su tamaño hasta tres o cuatro veces después de la ingestión de sangre y como todos los artrópodos necesita sangre para poder después ovipositar o sea colocar sus huevecillos y que estos vuelvan a ser nuevamente eclosión en estas lados y tenemos los otros grupos que están fuera del hospedero pero también comen digamos que las partes de los de los pederos o sea ellas pueden estar en las plantas en las gramas pero ellas saltan al hospedero por factor accidental y ahí ellas comienzan no a chupar sangre sino a comer partes de los pederos por eso generan esa comezón entonces aquí tenemos como más características taxonómicas entonces tenemos garrapatas duras y garrapatas blandas entonces aquí tenemos dos grupos clásicos ixódide y argácide para que los tengan en cuenta no va a ser muy difícil cuando usted vea una garrapata y encuentre que los ixódidos tienen este escudito dorsal entonces ahora los que han visto alguna vez en la vida han visto una garrapata con este escudo dorsal o han visto esta sin este sin el escudo a ver escucho con el escudo exactamente muy bien pero ustedes no han visto estas porque estas son más chiquitas desgraciadas que pican durísimo entonces aquí ya aprenden que estos dos grupos los vamos a diferenciar por este escudo es más vamos a encontrar que la hembra tiene un escudo más pequeño cuando lo comparamos con el macho entonces vista dorsal ¿no? profe que pena una pregunta o sea se podría decir que las otras las de la derecha son como lo que se conoce coloquialmente como mismises los chiquiticos bueno hay una cuestión con los mismises porque hay los mismises que pueden ser piojitos ¿no? que son de las aves pero si tenemos exactamente también esto yo no sé exactamente si cuando la gente entra a un gallinero y encuentran este tipo de ácaros pequeños serán los mismos yo tengo la duda realmente ¿no? pero si puede ser que sean considerados esos mismos ¿ok? cuando uno va al campo los que tienen finca van a la finca y salen pueden tener dos opciones uno encontrarse las garrapatas pegadas ya chupando literalmente sangre o encuentra esos chiquitines que ni se ven que generan esas reacciones terriblemente alérgicas entonces ya aquí usted sabe cuáles son los dos tipos de parásitos que puede en ese momento y ustedes bueno ¿quién ha ido al campo y quién ha tenido esa experiencia? pues sería interesante escucharlos ¿o todo el mundo ha sido tan citadino que nunca se ha metido por allá en un lugar yo creo que yo he visto en los perritos del campo bueno pero ¿quién ha tenido la experiencia de tener estos bichos encima? yo yo ¿Juan Gabriel? ¿tienen finca? sí una vez me invitaron un amigo me invitó por allá a Galán ¿y cómo fue la experiencia? ¿cómo fueron las evidencias de que tuvo las patas? pues a mí me ha pasado pero con los mismices andé puro como por un matorral ajá sin las bodas y las medias de esas que me dijeron que llevara y después de salir de ese pasto ya cuando fui a morzar ya por la tarde dije que me picaba muchísimo como el como esa parte del pie y no las veía ¿cierto? veía pero chiquis muy chiquis entonces esto eso fue lo que te pasó ¿ok? fuiste aprovechado por las garrapatas blandas de la familia Argasil pero estos son muy comunes ¿no? en esa en esa en esos lugares y en lugares donde tenemos pues ganado o hay venados o también roedores tenemos estos bichos entonces lo que es complicado en este momento es que estos no son parásitos exclusivos de de estos animales también nos pueden parasitar y obviamente el punto aquí es que cuando nos parasitan viene el salto de esas enfermedades a nosotros entonces esto es importante porque ya va a ser muy fácil dos cosas se van a acordar ustedes de ahora Ixodide y Argasia bien entonces aquí pueden ver también inclusive porque es que a veces se puede confundir uno porque son estados muy pequeños en las estructuras ¿no? pues por ejemplo aquí vemos que esta estructura estos son como datos taxonómicos ¿no? el peritremo en los dos grupos está ubicado de forma diferente entonces está después de la cuarta pata y acá está entre la tercera y la cuarta bien estas son algunas cositas desde el punto de vista taxonómico pero yo pensaría que uno de los fracasos que tenemos a nivel mundial en relación de las enfermedades transmitidas por vectores es que los médicos muchos médicos no se interesan por la entomología médica entonces básicamente los que estudian entomología médica se dedican a otro tipo de cosas como el tratamiento de los vectores la taxonomía de los vectores pero identificación de los síntomas y crear nuevas técnicas muy pobre ¿sí? muy pobre bien bien entonces eso también es una de las fallas ¿no? y también estimular pues esto también es un área muy interesante dedicarse al estudio de las enfermedades transmitidas por vectores desde el punto de vista médico desde el punto de vista diagnóstico desde el punto de vista de tratamientos nuevos tratamientos ¿no? eso es muy muy interesante bueno entonces a ver ¿qué pasó? que no puedo avanzar aquí ¿por qué motivo? entonces aquí familia y sodio tenemos también varias cosas para identificar los géneros obviamente para esto se necesita un estéreo microscopio normalmente nosotros hacemos esto ¿no? en el laboratorio tenemos las muestras de garrapatas y lo que hacen ustedes es ver el rostro de las garrapatas entonces vamos a ver dos tipos muy fácil también esto es una cosa que no tiene mucha ciencia tenemos dos tipos en esta familia para identificar algunos géneros entonces tenemos las que son de rostro largo y las que son de rostro corto entonces y dependiendo el rostro y la forma de su aparato vocal cambian las cosas entonces tenemos aquí los géneros ixodes rostro más largo con esta parte de estas estructuras más juntas cuando la comparamos con esta si uno se confunde tiene esta otra estructura acá ese es amblioma y este es el grupo de rostro corto parece rostro largo esta sí esta también parece rostro corto sí esto es un problema gravísimo desde el punto de vista taxonómico ¿por qué? porque lo que les decía yo es extremadamente pobre la taxonomía de estos animales y tenemos aquí estos grandes problemas esta debería estar aquí ¿ok? pero entonces ¿qué es rostro largo y qué es rostro corto para alguien que nunca ha visto en la vida una estructura de estas? ¿entienden lo que les digo? no sé si me entienden pero voy a intentar mostrarlo cuando yo no tengo evidencias de esto entonces yo puedo trabajar con unas medidas y de acuerdo a estas medidas yo me puedo decir si estaba en el rostro largo o rostro corto y esto es lo que ha pasado aquí entonces ¿cómo poder uno descifrar esta situación? realmente la única forma de hacerlo es teniendo conocimientos más avanzados en relación a la parte taxonómica de estos individuos ¿bien? el rostro corto tendríamos que tener estos individuos para yo mostrarles bien pero así es que erradamente lo muestra la literatura ¿no? entonces habría que ver aquí el tamaño de los segmentos comparar tamaño de los segmentos y así poder tener una digamos que una una forma más acertada pero lo mejor que hay para esto es esto la sistemas filogenéticos de comparación y entonces aquí no nos basamos en esta cuestión de los rostros que es bastante ambiguo en relación a las a la taxonomía de estos individuos ¿ok? bien aquí tenemos otra estructura también importante desde el punto de vista ventral en relación a la familia Ixodil ¿por qué? bueno ya ven que el rostro es confuso pero aquí hay unas estructuras surcos anal que son importantes tener en cuenta y se ve en el estéreo ¿no? y esto es para poder ver la forma de la de esta estructura ¿no? entonces aquí vemos que es diferente ¿ya? pues dentro de la misma familia obviamente aquí vamos a encontrar que esto debe ser referido para algunos géneros con esta estructura metastriata o esta estructura protastriata entonces vemos esta parte y estos son los escudos ventrales entonces como cualquier artrópodo recuerden que una de las características de los artrópodos son esa exoesqueleto y esas placas que es lo que tenemos lo que tenemos aquí entonces digamos que aquí se ve mejor ¿bien? esto es como una placa ¿bien? entonces aquí tenemos unas plaquitas no son divisiones pero sí tenemos que considerarlo como placas ahora esas placas es diferente a lo que nosotros conocemos como segmentos ¿sí ven? esto es un segmento esto es un segmento y esto es un segmento ¿ok? entonces estas placas desde el punto de vista de la taxonomía de las garrapatas que yo no soy especialista en esto es muy importante para poder saber la especie género y especie ¿sí? entonces aquí podemos ver rápidamente que esto pues si uno no tiene mucha experiencia pero ustedes ya ven que esto tiene una dos tres y cuatro patas ya saben que esto es un arácnido ¿ok? y este arácnido no tiene quelíceros eso es muy importante entonces yo ya sé que no es una araña sino que es del grupo de los ácaros ¿bien? ahora aquí hay algunas diferencias ¿no? y xódide y argás entonces el escudo dorsal aquí es ausente ¿no? pero solo se puede ver en algunas en las larvas o sea que esto desde el punto de vista filogenético están relacionadas evolutivamente porque aquí es vestigial ¿bien? capítulo terminal visible dorsalmente capítulo ventral o sea estamos hablando de la cabeza no visible dorsalmente ¿sí? este no se ve en las garrapatas blandas no se ve ¿sí? excepto en algunas larvas ¿no? espiráculos detrás del cuarto segmento de patas y este es entre el tercer y cuarto áreas porosas entonces ustedes van a ver que las garrapatas tienen como unos puritos y aquí estos no se ven ¿bien? el dimorfismo sexual es bien marcado macho y hembra se reconocen y aquí es poco evidente ¿bien? la hembra se alimenta y pone gran cantidad de huevos luego de morir aquí la hembra se alimenta varias veces y pone pocos huevos luego de cada periodo de alimentación esto es muy importante también ¿no? el ciclo larva ninfa adulto uy aquí falta huevo huevo lo mismo aquí pero aquí hay una diferencia aquí hay huevo aquí tenemos larva ninfa pero aquí podemos tener más dos o más estadios de estadios ninfales para llegar al estado adulto ¿ok? solo algunas cosas para que las tengamos en cuenta entonces aquí tenemos los géneros presentes en Sudamérica pues tenemos el género amblioma hemafisalis dermacentor ixodes bófilos que es el típico de los del ganado y ricéfalos pues bueno aquí yo no sé no me voy a decir exactamente cuáles son porque no soy especialista en esto pero quiero que sepan cuáles son los géneros de Sudamérica ¿ok? ahora otro aspecto también interesante para que ustedes tengan en cuenta es que bueno las garrapatas ¿dónde pueden estar? ¿dónde uno se puede infestar por garrapatas? pues la respuesta es muy simple en muchos lugares donde tengamos animales silvestres bueno inclusive ya saben que si usted tiene un perrito su perrito puede tener garrapatas dependiendo del grado de descuido que él tenga ¿no? entonces aquí vemos si no obviamente si no estamos hablando de de un área urbana sino un área rural vamos a ver que tenemos muchos bosques donde hay muchos individuos que pueden ser hospederos de las garrapatas entonces ahí podemos encontrar debajo de las piedras escondidas esperando los encontramos también en los nidos de algunas aves esto es lo más típico ¿no? en las sabanas o en las praderas donde están pastando los animales los podemos encontrar en algunas grietas en viduras escondidas o en madrigueras entonces hay muchos lugares para encontrar las estos individuos fuera del hospedero ¿ok? si usted ve un animal en el hospedero es porque hay muchísimos más fuera del hospedero ¿ok? este es el ciclo de vida de de estos ácaros entonces ya vemos que podemos dependiendo del de la del género es más fácil reconocer un macho de una hembra ¿ok? y el ciclo comienza con los huevos se conoce estadio larval el que es inmediatamente eclosionada de los huevos y una vez ya comienza su desarrollo la larva ya la la podemos determinar como una minfa y cuando ella adquiere su madurez sexual y ya puede aparearse se transforma en un adulto ¿ok? esto es el ciclo de vida ahora ya saben que las hembras pues pueden poner bastante huevos ¿no? entonces una hembra puede poner entre tres mil a cuatro mil huevos por postura una sola hembra entonces imagínense la locura para acabar uno con una plaga de estas y las como estos son ya si se acuerdan los antrópodos tienen ese esqueleto ellos tienen que mudarlo a medida que ellos cambien y para cambiarlo pues necesitan hacer todo un proceso y esto es vital la alimentación para el cambio de estadio entonces yo ya sé por ejemplo que en un sistema de control de garrapatas por ejemplo en una pradera si yo reduzco las opciones de alimentación yo voy a bajar el índice poblacional entonces hay unas técnicas también para hacerlas así como hablamos de los insectos hay unas técnicas físicas unas técnicas entendiendo la biología de estos animales y no puede bajar la presencia de garrapatas a ver a ver este que es bueno este es el ciclo de una general de una garrapata y exodide entonces aquí hay dos cosas también que quiero mostrar una fase parasítica que es el periodo de estadios activos y hematófagos recuerden que hematófagos es cuando se alimenta de sangre sobre el hospedero bien entonces aquí tenemos la alimentación puede variar de dos días para larva y trece días para hembra entonces la fase no parasítica es donde tenemos las etapas de pre-oviposición oviposición incubación obviamente eclosión y aquí podemos tener que esto puede variar de una supervivencia a la varia máxima lo mismo para la ninfa y también para el adulto que quiere decir que no todos los cuatro mil o dos mil huevos que depositan llegan al cien por ciento también hay unos porcentajes de mortalidad natural por varias razones obviamente algunas de estas no son viables otras son alimentos de otros individuos y pues esto puede normalmente caer a un porcentaje menor al cien por ciento pero lo triste de esto es que así esto caiga a un porcentaje del cincuenta por ciento el éxito es muy grande porque no tenemos una sola garrapata sino miles de garrapatas ahí entonces si vemos el porcentaje en la fase de vida que es lo que tenemos aquí el ciclo de vida como lo habíamos visto ahora tenemos que la fase parasítica es menos sí o sea esta fase es menor o sea las que están alimentándose haciendo el efecto de hematofagia para poder ovipositar ya y esta es la fase no parasítica ok entonces tenemos aquí estos 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 fenómenos a ver ahora aquí tenemos otra cosa que es interesante tener en cuenta en cuanto a las garrapatas y es que cuando las garrapatas están en el campo pueden durar mucho tiempo en algunos sustratos esperando la oportunidad de que llegue un hospedero sí entonces tenemos las larvas que pueden estar aquí saltar al hospedero para poder seguir avanzando en su desarrollo y convertirse en adultas y otra vez volver a su al campo a poner huevos y comenzar nuevamente con el ciclo ok entonces la oviposición no es una cuestión que sea tan larga después de que ya está lista su alimentación es suficiente las hembras comienzan a ovipositar y esto es un fenómeno que tiene que ver con la incurgitación del alimento ¿no? de la sangre procesada nuevamente se tienen los huevos y las larvas otra vez en el ciclo esto normalmente es para grandes hospederos ¿no? ese es de los ixocides ahora tenemos aquí las garrapatas de dos hospederos entonces ya vamos a ver que hay otras especies entonces tenemos lo mismo el estado los huevos que están eclosionados las larvas esperando un hospedero por ejemplo un roedor ¿ya? entonces aquí tienen las ninfas y después lo que va a pasar es que cuando pasa ninfa otra vez ella se libera al ambiente y viene un gran hospedero con las vacas y aquí termina en su ciclo y nuevamente pone sus huevos los huevos y las ninfas y comienza el ciclo acá ¿ok? podemos tener las garrapatas hasta de tres hospederos para que puedan llegar a sus diferentes estadios entonces si tenemos algunos caninos por ahí en el proceso también intervienen y contribuyen en en este proceso entonces esto puede variar inclusive en algunos días ¿no? pero aquí esto es lo que es complicado porque nosotros tener diferentes hospederos tenemos diferentes opciones de enfermedades ¿ok? entonces aquí entran en el ciclo por varios lados las enfermedades que pueden portar estos individuos y si nosotros estamos por ahí parados bueno ahí entramos en el problema a ver entonces aquí por ejemplo en Argacide vamos a ver lo siguiente en esta especie todos los estadios son parásitos bueno esto no es un parásito pero esto sí ¿ok? y aquí en esta en esta especie Tobius no todos ¿qué quiere decir? que bueno tendremos en la naturaleza también algunos de estos individuos de vida libre no se valen alimentar de la sangre ni de las ni de la piel de los hospederos entonces aquí tenemos estos son los que estaba diciendo creo que era no me acuerdo quién fue que dijo las de las aves las gallinas normalmente cuando uno entra a un gallinero y sale sale rascándose porque se le montan estos estos ácaros a uno y son de la familia Argacide pues aquí tenemos que en el sustrato podemos tener los huevos luego hipositan y eclosionan las larvas y comienza el ciclo pues tenemos las aves y las larvas aprovechándose y ellas pueden pasar a un ave en un ciclo a otra ave completando otro ciclo de su estado nymphal a otra ave de su estado ciclo nymphal a otra ave de su estado ciclo nymphal y pueden desarrollarse ya como estado adulto en otro entonces puede ser que tengamos como un sistema de competencia o no sé cómo será que ellas piensan en relación a esto como que no se meten todas en el mismo esto se encuentra en Argacide también ahora lo que es en relación a lo que transmiten yo no voy a hablar de la enfermedad en este momento porque es la tarea que yo quiero que ustedes hagan pero obvio que si estamos en este curso es porque estos animales estos organismos transmiten enfermedades entonces vamos a encontrar unas del tipo viral bien vamos a encontrar bacterianas vamos a esto también son bacterias pero bueno esto es taxonomía antigua que se conocen como las riquezas o riqueciosis lo mismo aquí herlichiosis y también vamos a encontrar algunos parásitos o algunos protozoarios bien entonces aquí vamos a encontrar algunas de estas enfermedades por ejemplo la encefalitis europea fiebre hemorrágica del Congo fiebre en las montañas en fin en las bacterias encontramos la que dijeron por ahí LINE a causa de esta bacteria fiebre recurrentes como Borrelia la fiebre maculosa o de las montañas rocosas por riqueza fiebre botonosa tenemos esta erlichia chafesis anaplasmas y esto que es muy común esto lo tenemos aquí la babesia o babesiosis entonces ojalá que a alguien se le ocurra hablar de esto otra cosa que vale la pena antes de ir terminando es lo siguiente hay un problema grave con las garrapatas y es que cuando ella entra al hospedero perfora incrusta su aparato bucal que es lo que pasa aquí que eso genera pues una reacción bastante fuerte y algunas personas como en el caso mío son más sensibles se pone me dan esas alergias muy fuertes y genera estas pápulas entonces hay una inflamación y eritema en la piel y genera pues que estos nódulos pues por toda la reacción el problema viene acá entonces aquí lo que sí podemos ver es como la parato bucal queda incrustado en la piel y tenemos estas estructuras de forma interna lo cual pues genera todo un efecto de defensa en nuestro organismo por eso agentes extraños y esto es lo que tenemos nosotros en esa reacción de las numatosas en el cuerpo ok bueno otro aspecto también es que estas enfermedades se pueden transferir de varias formas de forma transestadial o sea entre sus estadios normalmente esto ocurre solo en virus ya estas bacterias no necesariamente pueden pasar eso a no ser de que sean bacterias que sean en la parte exterior no interior interior es imposible o hablamos también de la forma transobárica o sea que ya estamos hablando del aparato reproductor de la hembra y ahí es que pueden transfectar los huevos o hablamos de forma transestadial entonces los machos se infectan se alimentan más de una vez se mueven de los pederos entonces esto ocurre también cuando se da el acasalamiento en algunos casos algunas veces estos individuos también y adultos lo que hacen es alimentarse de los otros y eso se ha visto también en algunas formas de parasitismo así es como se pueden transmitir los patógenos bueno yo no voy a hablar dime o sea en la última intrastadial no lo entendí muy bien o sea es como que muerden a alguien que ya está infectado y se la pasa en otra persona digamos que tenemos un vector infectado en ninfa y esto en el sustrato ellos pueden estar amontonados entonces aquí ella puede infectar a estos porque en algunos casos estos individuos lo que lo que puede pasar es que estos individuos nunca se han alimentado y estos individuos vienen llenos de sangre entonces ahí con las incurgitaciones y los desechos se pueden contaminar pero digamos que esto es como en la parte externa a diferencia de aquí que es ya en la parte interna del individuo como en el caso de la transestadial y transobárica ok listo gracias bien entonces bueno enfermedad de la no voy a hablar porque yo quiero que ustedes lo hagan pero ya sabemos que tenemos de lo más grave y esto aquí yo no he escuchado esto pero sí en Estados Unidos es muy común obviamente porque ellos tienen un sistema diagnóstico mucho mejor que el de nosotros si tenemos pues las características los hospederos y como ellos se pueden como pueden llegar como llegamos nosotros a meternos aquí como tenemos el salto de otro tipo de opciones que tienen las garrapatas el agente etiológico ok la forma de diagnóstico yo quiero que esto no me lo muestren así simplemente sino como se hace y todo esto bien los síntomas algunas especies que la transmiten bien esta es perdón fiebre por garrapatas de colorado no sé si eso existe acá ciclo quiénes son los hospederos diagnóstico cómo se trata esta es la fiebre maculosa de las montañas entonces tremendamente terrible esto ok turalemia también es otra de las enfermedades muy importantes transmitidas por garrapatas el ciclo la forma como se pueden contaminar etcétera etcétera listo así lo no 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 Gracias.